Mucha atención porque en una reveladora entrevista el heredero del inolvidable Martín Elías expresó su anhelo de conversar con el icono vallenato Silvestre Dangón. Este deseo dejó a muchos emocionados y expectantes ante la posibilidad de un encuentro entre estas dos personas del género vallenato. Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir, porque comenzamos. La respuesta de Silvestre Dangón no se hizo esperar y lo hizo a través de una videollamada. El cantante de Brumita elogió la habilidad lírica de Martín Elías Jr. destacando su impresionante manera de versear. El artista reconoció el talento y dejó entrever la posibilidad de un futuro diálogo entre los dos. La verdad que bueno, oye hijo, déjame decirte cómo ha evolucionado en el verso, impresionante cómo se te ha despertado esta habilidad de versear, yo te chimposeo y veo todo lo que hace y la verdad que me llama mucho la atención. No, muchas gracias, no, eso desde pequeño yo lo he venido trabajando, gracias a Dios me mandó con el léxico ese, se podría decir, y ahí voy, ahí voy, evolucionando poco a poco. No, 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 pero impresionante, tú sabes la alegría que me da que estés en el lují celebrando este día en especial para ti, a tu mamá también un fuerte abrazo. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Vi todo lo que hiciste en el lanzamiento, no, la pasaste espectacular, o sea, te tomaste esa vaina pecho. No, 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 sí la verdad, yo como hija en la entrevista era un admirador y siempre, siempre teniendo en cuenta todo y agradecerle por todo lo que hace, por el flor también, muchas gracias. Gracias.